Recuerda en progreso. Y con el segundo adjunto de un informe reservado correspondiente a la Glosa 13, el programa 01, Servicio Nacional de Menores, también de la misma ley de presupuesto. De la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el que remite informe bimensual relativo a la unidad de tratamiento. Y dos de la Policía de Investigaciones de Chile, con el primero informe gasto en capacitación sobre derechos humanos, primer trimestre correspondiente a la Glosa 6 de la Ley de Presupuestos. Y con el segundo detalle los recursos de... ...primestre correspondiente a la Glosa 10 de la Ley de Presupuestos del año 2022. Finalmente, una correspondencia al señor Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación AITUE, mediante la cual solicita hacer llegar a los miembros de esta comisión las cartas de apoyo a la postulación de Isolde, Reuquepa y Yalé, como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, correspondiente a don Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia del año 2012, Rosemary Yungue, presidente de Fundación AITUE, y de Raúl Neira, alcalde de Temuco. Eso sería en materia de cuantos el presidente. Y además, perdón, una solicitud del Comité para la Prevención de la Tortura para exponer los avances del proceso de instalación el día 31 de mayo. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Una consulta sobre el último punto de la cuenta, sobre los miembros como consejeros del Instituto Nacional de Derecho Humano. ¿Cómo es el procedimiento? Yo tengo entendido que esto lo llegan a ver los comités, y ahí pasa la Comisión de Derecho Humano, todavía no llega acá la propuesta. No, están viendo los comités. Así es, los comités. Claro. Gracias. Esperamos que llegue lo más clarificado. ¿Se ofrece la palabra? No viendo más intervenciones. ¿Varios si es que lo hubiera? No. Perfecto. Entonces, entramos a la tabla, y le solicito el acuerdo, ¿cierto? Para tocar el punto dos de la tabla, que es la solicitud de nacionalidad por gracia para el ciudadano argentino austríaco, señor Miguel Ricardo Roth Fuch. ¿De acuerdo en hacer el cambio de punto, estimado? De acuerdo. Ah, perfecto. Está por Zoom también la subsecretaria de Derecho Humano presente. Hacemos la introducción, la secretaria, y después le accedemos la palabra al senador. El presidente ha puesto en discusión el proyecto de ley y consejo de la nacionalidad chilena por gracia al ciudadano argentino austríaco, señor Miguel Ricardo Roth Fuch. Esto está originado en una moción en el Senado de los honorables senadores, señor Insulza, señora Muñoz, y provosti, señores Girardi y Proez. Se dio cuenta del proyecto en sesión del veinticuatro de enero del presente año, disponiéndose su estudio por esta comisión. El objetivo, como dice su nombre, es conceder la nacionalidad chilena por especial gracia a don Miguel Ricardo Roth Fuch. Está en primer trámite constitucional y en su trámite reglamentario es para primer informe en general y en particular por ser artículo único. En cuanto a su fundamento, expresan sus autores que la constitución política de la República en su artículo diez número cuatro establece que son chilenos los que obtuvieron en especial gracias a nacionalización por ley. Para estos efectos, el constituyente ha considerado esta prerrogativa el legislador cuando se está en presencia indubitada de los aportes que un ciudadano extranjero puede haber hecho al desarrollo de nuestro país, ya sea por su excelencia, notaría en el cultivo de alguna ciencia o arte, o porque haya realizado alguna significativa actividad que prestigie o otorgue fama a nuestro país. Y es por ello que por medio de esta iniciativa presenta en el ciudadano argentino Chaco, don Miguel Ricardo Puna ha sido el veintidós de diciembre de mil nueve cuarenta y cinco en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la legítima pretensión de que el Estado chileno le otorgue la nacionalización por gracia, fundado en diversas consideraciones. Don Miguel Rodna inició su estudio universitario en los años sesenta y los culminó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en el año mil nove setenta, obteniendo el grado de licenciado en Ciencias con Mención en Física. Años más tarde alcanzó el grado académico de doctores en la misma casa de estudios. Sus estudios en el ámbito de astronomía siendo investigador titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre los años setenta y seis y ochenta y nueve y entre los años mil nove ochenta y uno y mil nove ochenta y siete se empeñó director del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California, México y en el año mil nove ochenta y ocho fue profesor invitado en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, perdón, de la Universidad de California, San Diego. Sin embargo, expresa la moción que el señor Rodman tuvo intactos sus contactos con Chile y cuando tuvo la oportunidad retornó al país con su familia chilena. Su retorno coincidió con las décadas de crecimiento espectacular que ha tenido la astronomía en nuestro país donde están los cielos más prístinos del mundo como él siempre lo señala, permaneciendo por más de tres décadas de brillante decisivamente a poner a Chile en la cima de la astronomía mundial. En efecto, desde marzo de mil nove ochenta y nueve trabajó como investigador del Departamento de Astronomía de Carnegie Institution para la Ciencia, trono residente en el Observatorio de Las Campanas y cinco años más tarde aceptó el puesto director del Observatorio, representante legal y vicepresidente para Chile de dicha institución. En esa condición es el principal responsable del proyecto GMT Telescopio Magallanes Gigante que construye uno de los tres grandes del mundo en el Cerro Las Campanas y en las regiones de Coquimbo y Atacama. Destaca la moción que don Miguel Roth tiene más de cento veinte publicaciones científicas y una de las instituciones investigadoras fue la formación estelar y evolución temprana de las estrellas de baja masa, intentando dilucidar si su formación seguía mecanismos similares o no a los de la formación de estrellas masivas, lo que lo ha ubicado entre los mates informa también que el señor Roth ha combinado la investigación científica con la responsabilidad de gestión en la creación y dirección de dos instituciones astronómicas, primero en la OAN de siete años de su día y donde logró la instalación y puesta en marcha de su mayor telescopio de 2,12 metros de diámetro y luego en el observatorio de las campanas donde por más de 24 años ha entregado con devoción su trabajo científico buscando el equilibrio entre el uso del recurso de tiempo del telescopio y el clima de trabajo armonioso y solidario. En el primer caso implicó entrenar personal para las nuevas responsabilidades y técnicas así como hacer prevalecer la misión del observatorio que es lograr que el usuario cumpla sus objetivos de crear y recrear conocimiento para compartirlo. Todas estas tareas que desde una visión integrar el nombre científico señor Roth ha impulsado y honrado a nuestro país. Resalta que en el año 89 propició la formación de un sindicato dando lugar a negociaciones de los dignos de ser replicadas. Así las cosas las campanas que no se han que empeñar lo usé pues el apoyo mismo. Menciona que su logro más sustantivo en este periodo fue la culminación de la construcción de los telescopios magallanes gemelos de 6,5 metros de diámetro evidenciando el crecimiento exponencial del observatorio que solo contaba con dos telescopios relativamente pequeños y de tecnología ampliamente superada. Hace presente cumpliendo funciones en ambas organizaciones con el reconocimiento del telescopio magallanes gigante por parte del Estado de Chile como organismo internacional. Menciona también sus esfuerzos por controlar la contaminación lumínica en colaboración con varios organismos y ministerios y agencias gubernamentales y informa que en el año 2018 tuvo el honor de recibir la condenación en grado comentador máxima distinción que se confiere a un ciudadano extranjero por servicio al país. Finalmente se presenta que el señor Rota es miembro de la Sociedad Chilena de Astronomía de la Academia Mexicana de la Fundación Ecoscience del directorio Fundación Cielos de Chile del director de Cata 2.0 y del comité de Estados Unidos de Norteamérica. Por todas estas consideraciones consideran sus doctores que el señor Rota es el creador de esta máxima distinción cual es el señor presidente la comisión en su oportunidad se dio unas pautas para que se pueda otorgar la zona legal y al respecto la comisión de la nacionalidad que se puede en relación con lo siguiente primero la nacionalidad se puede conferir a un extranjero conceder a personas notables y destacadas que exorbiten el término regular en el estado de actividad que les es propio segundo, para otorgar esta distinción especialísima deberá conseguir una relación real del beneficiario con la comunidad nacional tercero será necesario que la actividad que se busque para el país en el ámbito específico de que se trate cuarto, las actividades del beneficiario deberán haber alcanzado relevancia nacional independientemente de que haya tenido lugar en una zona determinada en el territorio nacional o se hayan inscrito a un sector específico de actividad resulta útil el concepto procesal de hecho público y notorio que es aquel que por evidente, patente, sabido y palmario no es necesario acreditar a los proyectos deberán acompañarse antecedentes escritos y documentos fundantes de la Constitución de la Nacionalidad pudiendo por ejemplo oficiarse al registro civil con el propósito de referencia y también estimarse como un antecedente valioso para apreciar el reconocimiento comunitario el haber obtenido otros galardones que prevenien la labor de la obra realmente debe quedar asentado que el constituyente dispone que este honor se confiere por ley y en consecuencia las calidades que justifiquen la dictadura la misma deberán ser expuestas y que se pretende evitar que se distorsionen los fines del constituyente y que la obtención de la nacionalidad chilena por especial gracia puede ser todo ajena a tal alta institución eso sería las pautas bueno a continuación quiero ofrecerle la palabra al senador José Miguel Insulza quien es el uno o el principal impulsor de este proyecto que tiene la palabra para la gracias presidente yo en realidad creo que no sé si esta no funciona parece que sí ¿no? en realidad esta propuesta es una propuesta que hicimos en el ejercicio anterior con el senador Guido Girardi y que fue también patrocinada por los senadores los dos los dos senadores de Atacama y de los dos senadores de Coquimbo la firma del senador Pizarro porque se nos hizo ver que el máximo de firmas permitía en un proyecto de este tipo era de cinco entonces como ya pero yo me pido contarse en todo caso y la razón es bien simple el observatorio actual de Cerro Campan queda en la provincia de 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 es muy posible el observatorio de Atacama el observatorio nuevo el nuevo el telescopio de esa final es un observatorio que se está construyendo en el límite prácticamente de Atacama y Coquimbo ahora es bien el inmenso crecimiento que ha tenido la astronomía chilena en los últimos en las últimas décadas nosotros teníamos cosas importantes en ninguna antes de los 90 las dos instituciones que todavía son las primeras principales en esto la el sur de Europa para hacer observaciones astronómicas en el sur del mundo pero que la cual forma parte de la mayor parte de los países europeos la ESO tenía el observatorio de la silla y la institución asociada con la universidad tenía ya también el observatorio el año que se desencadena la presentación dentro de pocos años tendremos si todo va bien con los dos tres o dos cinco los 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 cinco el otro el otro que es el que está en la en la en 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 el que es también que también pertenece a eso y el tercer la la se sin embargo también se ha obtenido ese observatorio ahora estos observatorios son producto de mucha gente de paso es muy emocionante verlo yo les una vez tienen observatorio en cerro para el el chau chau Recording in progress. 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 directiva y cuando él se hizo cargo del Cerro Campana esto estaba prácticamente en el suelo y hoy día está en prospecto convertirse en uno de los mayores observadores del mundo ahora Miguel Roth vive en Chile hoy día todavía, seguirá viviendo en Chile él tiene no sé qué edad tiene exactamente pero es cercana a la mía y ha vivido casi toda su vida en Chile, en la Argentina y en Chile primero, sus padres judíos austríacos tuvieron que fugarse a Buenos Aires, por eso que en algún documento dice por ahí austríaco argentino, sí, él tiene derecho a la nacionalidad austríaca pero nunca vive en Austria y han dedicado su vida a la ciencia, Miguel es un hombre que ha dedicado su vida a la ciencia y a la administración científica que es difícil de encontrar así que yo la verdad es que quiero a nombre de los senadores que que patrocinan esto que como digo son, fueron originalmente el senador Gerardi y yo y los dos senadores de 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 Atacama y de y de Coquimbo yo pediría que el que este este esta comisión de derechos humanos le otorgara o informara favorablemente el otorgamiento por gracia especial de la nacionalidad chilena al ciudadano argentino Miguel Ricardo Rod Fux muchas gracias presidente gracias senador senador Cucho, usted ha pedido la palabra gracias señor presidente yo tuve la la suerte de conocer a a don Miguel puede ser el año mil novecientos noventa y cuatro por ahí muy tempranamente efectivamente tiene una capacidad científica superior pero también tenía un gran entusiasmo, una fascinación por la astronomía en momentos en que Chile no era la principal potencia mundial astronómica que somos hoy día hoy día la mayor parte de los descubrimientos astronómicos de envergadura que se están realizando más allá de nuestra galaxia en este momento en que ya le están poniendo números en vez de nombres a los hallazgos eh se deben al trabajo pionero de personas como don don Miguel yo no tengo ninguna duda que él es merecedor y y quizás las expresiones que hemos oído aquí tanto de nuestra secretaria como del del señor señor senador Insulza eh quedan cortas si uno revisa en en detalle del trabajo de don Miguel y otras personas más muy tempranamente en forma pionera cuando nosotros no éramos capaces de imaginar lo que ha llegado a ser y lo que puede llegar a ser porque estamos quizás empezando eh un camino insospechado en muchos aspectos particularmente pienso yo en la tecnología de la información nosotros podemos desarrollarnos mucho más en materia de información debido a la inmensidad de los datos astronómicos eh son astronómicos en realidad esos datos eh universales que se están manejando ahí que nos obliga a a hacer trabajos de envergadura desconocida para nosotros que yo no la puedo explicar porque no no tengo no conozco los detalles pero sí me me asombra la dimensión de de esas tareas eh eh y agradezco que los senadores patrocinantes hayan decidido apoyar esta esta nacionalidad al señor Roth porque tuve oportunidad de conocerlo cuando él nos explicaba cosas que ahora son un hecho pero en ese tiempo eh a mí me parecía un sueño con pocos visos de realidad me parecía mucho de fantasía mucho de enamoramiento de su propia tarea pero ahora le creo y me imagino cosas más impresionantes todavía hacia el futuro así es que yo eh modestamente creo que es un pequeño aporte dar el el voto a favor de una persona a la que Chile le debe tanto gracias gracias presidente gracias de nuevo gracias presidente agradecer al senador Insulza por la la presentación que nos hace después de escuchar todo el la trayectoria y el aporte que ha sido para para nuestro país indudablemente que vamos a a concurrir con el voto además dentro de la exposición que hizo nuestra secretaria eh claramente eh señor Roth cumple con todos los requisitos que se establecieron en esta comisión anteriormente para eh poder eh optar a la nacionalidad por gracias eh siempre es difícil para un país pequeño invertir y desarrollar la la ciencia pero aquí eh ha habido un esfuerzo importante y sin duda eh sin el aporte de él seguramente no no hubiésemos estado en el lugar que estamos hoy día eh con este reconocimiento a nivel mundial eh que tenemos y donde seguimos avanzando así que eh feliz de tener la la oportunidad de concurrir con el con el voto. Gracias senador. Bueno yo quisiera agregar simplemente que me me satisface profundamente el presidir esta comisión y y ser parte de un momento histórico de reconocimiento de una persona que no naciendo en en nuestro territorio ha entregado todo para que el país se prestigie para que el país eh se proyecte en el tiempo pero al mismo tiempo eh todo lo que son la aplicación del de la ciencia del conocimiento de la innovación no solo sirva para el país sino que para construir un mundo mejor un mundo de mayores oportunidades en un mundo que eh pone eh esos descubrimientos al servicio de la humanidad eh y don Miguel eh Roth eh ha llevado adelante esta tarea es cierto es un trabajo colectivo junto con otro pero ha permitido que también las casas de estudio la academia tengan un campo de creación y desarrollo insospechado hasta hace un tiempo atrás eh al país se le situó hoy día dentro de los países más eh avanzados en en la astronomía y y en el estudio del 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 espacio del cosmos de las estrellas y y que reitero traen este beneficio no solo en el prestigio eh en en Chile sino que en el planeta de lo que somos capaces eh hoy eh los chilenos y y por supuesto lo que decía el senador José Miguel Insunza eh el lugar de Paranal donde están los telescopios son nuestros jóvenes los que están allí haciendo el trabajo y la tarea y eso eh vincula generaciones y proyecta por lo tanto a otras eh un espacio de reitero de desarrollo y creación eh insospechado y y además eh para proyectos de inversión público privado que son los que allí se desarrollan que también es otro ámbito interesante e importante de de destacar y que yo voy a concurrir también con mi voto a favor lo espero eh un profundo satisfacción de de esto que está así que estimada secretaria quiero que esto además de los presentes en la en la comisión sea una votación unánime eh y y la espero lo tengo que tomarla y comemos la votación. Muy bien. Si el presidente pone en votación en general en particular el proyecto de ley en el que concede la nación por gracias a don Miguel. Senador San Huesa, ¿Cómo vota? Por favor. A favor. A favor. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, le agradecemos todo su su conocimiento y experiencias dedicadas. Ya. Ya. Gracias, José Miguel. Que esté bien. Me llamamos. Sí, espero que pueda. Espero que que cuando sea tratado acá el en la sala, porque ahora va a la sala esto. Ah, no, a constitución. Este va a la sala. Este va a la sala. Eh eh puede estar eh José Miguel decía que está un poco enfermo, pareciera ser. Bueno, se puede enfermar, porque es parte de las cosas que le pueden pasar a los seres humanos. por favor, senador. Ya. Entonces, pasamos a la sala. Eso lo informa aquí en el. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Eh. Pasamos al 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 primer eh proyecto. Eh está el en con comunicada a través de vía telemática la subsecretaria de derechos humanos. La señora Eide Obert Reuter. Y yo le quisiera ceder la palabra para agregar eh temas que pudieron haber quedado pendientes eh respecto de el debate de el proyecto de eh que que ya estaríamos finiquitándolo para después someterlo a votación en general. Eh le ofrezco la palabra señora subsecretaria. ¿Tú tienes el teléfono de ella? Se escucha mal. Deme un segundito. Le rogaría que apagara la cámara porque se escucha muy mal. Ahora a ver. A ver. Se escucha muy mal, Heide. Se escucha muy mal. Le pediría que, porque se escucha muy mal, le pediría que, si es que tienen más de un computador prendido, los apagaran y se quedaran con uno solo, porque se escucha muy mal. No se puede diferenciar las palabras que usted pronuncia. A por eso sí. Sí, ahí está la subsecretaria, pero, a ver, intentemos de nuevo, señora Heide. No, no hay volumen. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Horrible. No, que lo mande por escrito, y la próxima semana... En la próxima semana no tenemos... Claro, pero antes de... ¿Ya? ¿Ya se muestra mejor? Ya. Subsecretaria, debido a que nos queda poquito, yo quiero pedirle a usted que, porque pareciera ser que nos vamos a corregir los problemas técnicos que tenemos, entonces no nos vamos a poder comunicar. Y le pediría a usted que la próxima semana, en la próxima sesión, este va a ser el primer proyecto que vamos a tocar, porque tenemos que someterlo ya a votación en general, en términos de la idea de elegirla. Entonces, si usted hiciera la primera intervención, ahora sí pudiera venir mejor aún. ¿Ya? Y ahí nosotros terminaríamos con esta etapa del proyecto. Y ya nos quedan diez minutos. Por favor, ¿está de acuerdo? No le queda más que estar de acuerdo, porque ya... Ya... Y la disculpa del caso, pero ¿qué vamos a hacer? Suele no ocurrir. Mire, recién aprobamos una nacionalidad por gracias de alguien que ve las estrellas, pero no nos podemos publicar aquí a Santiago. Bueno, un abrazo de todas maneras. Entonces, quedamos en que la próxima semana usted prepara lo que falta de sus opiniones, y nosotros acá abrimos un debate y después cerramos esta etapa del proyecto. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el propósito para lo que fue citada esta sesión, se levanta. Gracias. Recording stopped. Gracias. 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 Gracias.